Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a otro hermoso subvenido Ya tenemos disponible nuestra bolita skin del puerquito Vamos a ver si nos sale, la verdad es que ni la he visto, apenas le están entrando Uy, 90, 90 gemitas y tenemos muchas, eh Tenemos un montonal para que nos salga, uy, el 2% Obviamente que vamos a girar esto como locos Porque obviamente ya saben que me encantan los cerditos Y pues tenemos ese bonito cerdito que se unirá a nuestra familia de skins de Balan Eh, a ver, voy a girar primero de 5 y luego de 1 en 1 A ver si nos toca, vamos a ver si nos toca O giramos de una vez, ah, 7 y 5, vamos a ver, vamos a ver si nos toca Vamos allá, vamos allá, vamos a ver si nos toca, vamos Está la ballena y el gato, pero obviamente vamos por ese marrano Vamos por ese marrano, quiero ese marranito Vamos, 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 vamos Ah, bueno, creo que vamos a completar sin problema Esta, la de la ballena, sinceramente está rápido Está bien fea lo de la ballena, eh Ahí, ¿tenemos el cerdo? Nah, estuvimos cerca del cerdito Estuvimos cerca del cerdito, pero no salió No salió el cerdito Vamos, ¿qué tenemos aquí? Otra vez, eh, la ballena La ballena, yo no quiero a la ballena, yo quiero ese cerdo Tengo ahorita gemas para conseguir el cerdo, eh Ah, espero no gastarme muchas, eh Espero no gastarme muchas Vamos, las primeras, cinco Cuatrocientas cincuenta llevo Así que, a ver, vamos a girarle en uno en uno Cinco de en uno en uno Y luego le doy, eh, de diez Luego le doy de diez A ver si me sale Vamos a ver si me sale Vamos a ver si me sale Espero que sí, eh, porque yo quiero ese skin de marrano Quiero ese skin de marrano Que obviamente saben que va muy de acuerdo a mi canal Dale, segundo giro Segundo giro Segundo, segundo, segundo giro Segundo, segundo Vamos, vamos, vamos Tiene que salir, tiene que salir el marrano Ahí está, ahí está Noo Y luego la ballena toda fea La ballena toda fea No, tercer giro Vamos, tercer giro, tercer giro Vamos, 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 vamos Lo vamos, vamos, lo vamos Tercer giro, tercer giro Vamos allá, vamos, allá, vamos Ahí está, ahí está Noo tampoco tampoco cuarto giro vamos al cuarto giro cuarto giro vamos 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 quiere ese marrano quiere ese marrano no está muy lejos estoy muy lejos sale quinto giro vamos 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 marrano Estamos muy lejos del más rápido Lo peor es que ni siquiera el otro Ya llevamos 900 gemas Vamos de nuevo Vamos a tirarle de 10 Vamos a ver Tiene que salir en esta Tiene que sí o sí salir en esta Vamos Lo peor es que ni siquiera he completado ni una Lo peor es que ni siquiera he completado ni una Vamos de nuevo Ballena No, ballena no la quiero La ballena está cool Vamos, 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 vamos Dame, 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 dame No No puede ser Vamos Vamos, vamos, vamos No, está muy lejos Estoy muy lejos de conseguir el marrano Estoy súper lejos de conseguir el marrano Vamos, vamos, vamos Marranita, marranita, marranita No, no sale el muro marrano No sale el muro marrano Vamos, 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 vamos No, tampoco Bueno, al menos Al menos ya completé el El este Al menos ya Completé la ballena Ya salgo Oye, no me va a salir Oye, no me va a salir No me va a salir Ahí está, ahí está ¿Qué más vamos a gastar? Este Ya gastamos 1800 Y no nos sale Y no nos sale el marrano Uff Otra vez No sale No sale el marrano A ver Vamos a girarle otra vez 5 de azolita 5 de azolita A ver si nos sale A ver si nos sale A ver, al primer giro Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Nada Nada Bueno, al menos Completamos ya el gato Al menos ya tenemos Al gatito Uff Oye, no sale, eh No sale el muro marranito Vamos de nuevo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Segundo giro Segundo giro Tenemos segundo giro Dame el marrano Dame el marrano Dámelo, dámelo Ahí dámelo Dámelo No Ay, no me lo da Segundo giro No me da el marrano Ay, qué difícil es, eh Qué difícil Es esto No me da el marrano Tercer giro Vamos, vamos, vamos Tercer giro Vamos, dámelo Dámelo ya Dámalo ya Dámelo ya Tercer giro Tercer giro Y... Nah, estamos muy lejos Estamos muy lejos Del tercer giro Damos esto Tercer giro Cuarto giro Vamos, vamos allá Cuarto giro Cuarto, cuarto, cuarto Cuarto, cuarto, cuarto Cuarto, cuarto, cuarto No Sí, dale Cuarto giro Tampoco me salió Al cuarto giro Tampoco Vamos a ver si al quinto giro Dame cinco Dame cinco Te invoco Cuarto del demonio Te invoco No, tampoco sale Tampoco sale El skin Me lleva A ver, vamos a girarle de cinco Vamos a girarle de cinco No, hombre, con esto, ¿cuántas llevo? Ya dos mil setecientas gemas, eh Y no me sale ¿Vamos? Vale, el gato este El gato este que ni me gusta Vamos a que se complete solito Vamos, 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 vamos Dame el marrano No, no me da el marrano, eh Oye, ¿por qué lo me quieres dar al marrano? Cosa fea ¿Por qué lo me quieres dar al marrano? Ya llevamos dos Vamos al tercer giro Tercer giro, tercer giro, tercer giro Tercer, 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 tercer Tercero, tercer, tercer No, ni cerca, eh Ni cerca de que me salga Tercero, cuarto giro Cuarto, 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 cuarto Ahí está No Cuarto giro tampoco Al cuarto giro Tampoco Vamos de nuevo Vamos de nuevo Vamos, vamos Cuarto Quinto giro ya, ¿no? ¿Por qué es el quinto? Nah, tampoco me va a tocar No Ah, y no me toca el marrano, eh Y no me toca el marrano Estoy en un punto de que si no le giro voy a desperdiciar todas estas Vamos, otra cinco Otra cinco de forma individual Ya somos tres mil gemas y no me sale Tres mil gemas y no me sale Ahí, dámelo No Tres mil gemas y no me sale condenado puerco, eh El condenado puerco no me sale Ah, es que como saben que tengo muchas gemas Quieren que me las gaste todas Quieren que me las gaste todas Vamos, vamos Otro giro, otro giro Otro giro, otro giro Este es el segundo giro de cinco Vamos, 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 vamos Nah, ni cerca Nah, otra vez A uno, a uno me quedo, eh A uno me quedo Me quedo a uno y no sale Mugre cosa, no sale No sale, no sale Eh, sale Tercer giro, vamos al tercer giro Tercer giro otra vez Vamos, 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 vamos Marrano, 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 marrano Puerco, 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 puerco No, otra vez no No, me va a tocar Nah, hombre Ese puerco me quiere llevar Se quiere comer todas mis gemas Se quiere comer todas mis gemas Cuarto giro, cuarto giro, cuarto giro, cuarto giro, cuarto giro, cuarto giro, cuarto giro Ahí, dame el marrano Ahora sí Cuarto giro Y tampoco Vámonos al quinto giro Al quinto giro, a ver si aquí sí sale A ver si aquí sí sale el mugre marrano Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No No sale No sale el mugre marrano A ver, vamos al último giro Vamos a un giro extra Un giro extra, un giro extra Dame ese marrano Dame ese marrano No, otra vez No puede ser No puede ser Que no me salga A ver, vamos a girar el otro de cinco A ver si ahora sí me sale A ver si ahora sí me sale No, hombre, llevamos tres mil seiscientas gemas A ver ¿Otro? Otro, otro giro, otro giro, otro giro Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Dos, vamos, vamos, vamos Segundo giro, segundo giro Ahí, dame el marrano No, me da el marrano, eh No me da el marrano Tercer giro, tercer giro, tercer giro, tercer giro Dame el marrano Tercer giro y no me da nada Tercer giro tampoco Vamos, vamos, vamos Cuarto giro, cuarto giro, cuarto giro Dámelo, dámelo ahí Dámelo ahí No, no, no me lo da A ver, quinto giro Cuarto giro o quinto Ya ni sé ni qué giro va No, no me toques el marrano No me toques el marrano Otro, otro cinco Otro cinco No, me voy a dejar todas mis gemas aquí Me voy a dejar todas mis gemas aquí No, no me sale No me sale, 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 no me sale Ahorita voy a dejar una de diez Y ya si no me sale, ahí lo dejo Si ya no me sale, ahí, ahí lo dejo Ahí lo dejo, sí No, hombre Vaya F Dale, última vez Si no me sale, ya Fcita, no me va a salir Vamos a ver Giremos últimos diez Últimos diez Vamos Porque ya son cinco mil gemas Ya no voy a gastar más Ya no voy a gastar más Y no me va a salir, eh Va a ser un completo fail Va a ser un completo fail Vamos No puede ser No puede ser Vamos, 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 vamos Nada Segundo giro Vamos, tercero Tercero, 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 tercero Nada Tercer giro Nada Vamos, vamos, vamos Cuarto Cuarto, 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 cuarto Tampoco nada Cuarto giro Quinto giro, quinto giro, quinto giro, quinto giro Por eso es que no giro ruletas Por eso, chicos Es que no giro ruletas Vaya ruletas estafadoras Cinco mil gemas Y no me salió el marrano No me salió el marrano Vamos, 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 vamos No, ahí no me va a salir No me va a salir el marrano No me va a salir el marrano No, no me va a salir No me va a salir Será una skin Que quedé Y desperdicié Todas mis gemas Desperdicié Todas mis gemas No, no, no No puede ser No salió Pues nada Pues F Cinco mil gemas A la basura Porque no me salió No me salió El mugre Marrano Nah, hombre Vaya estafa Vaya estafa 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 Pues de modo Ya no voy a gastar más gemas Ya no voy a gastar más gemas Vaya F Por eso es que no debes de girar la ruleta Esa es la razón de por qué Tú tampoco debes de girar las ruletas Porque es muchísima, muchísima suerte A que te llegue a tocar Pero bueno Ya sabes Si te gustan estos videos Dale manita arriba Suscríbete Activa la campanita Y nos vemos en un próximo video O futuro directo Así Abra a todos Bye bye